¡Hola a todos amigos del canal de YouTube de PokeriAjedrez.com! Os habla el maestro Fi de Óscar de Prado. Haremos hoy un nuevo vídeo, en este caso del Grand Prix de Tasken, que se está jugando en Utrekistán, esta segunda prueba del Grand Prix. Y se disputó la ronda 3 con tres partidas decididas, que fueron las victorias de Mamellarov ante Gelfan, también la victoria de Kariakin ante Yakovenko, y la de Jobaba con Negras ante Kasindano. Hubo tres tablas, Rayavos con Bacherla Griff, el líder, también la partida Nakamura-Giri, y Karuana, que no pudo tampoco con Andrejkin. Tras tres rondas, Bacherla Griff sigue líder con dos y medio de tres, y con dos puntos le sigue Andrejkin, le sigue Kariakin y le sigue también Nakamura. Uno y medio hay varios, y con uno quedan los dos ganadores del anterior Grand Prix, como son Gelfan y Karuana, que no han arrancado bien en este torneo de momento, y quedan con un punto, queda Kasindanoff colista con medio de tres, y de momento queda mucho torneo, porque son torneos de once rondas, en el otro hubo muchísima igualdad, no se ve a ningún jugador en este, claramente ahora por encima, o sea, en mejor forma que el resto, y aún queda mucho torneo. Bueno, de esta tercera ronda, hubo varias partidas decididas, sin embargo he escogido la de líder, la de Bacherla Griff, porque tiene importancia, va a parecer una importancia bastante teórica, es una línea de la siciliana que se ha jugado, del ataque inglés, y vamos a echarle un vistazo por su importancia teórica. La verdad que las tres victorias tampoco es que fueron hoy maravillosas, fueron relativamente, bueno, no especialmente bonitas, tampoco para comentar, y me pareció más interesante que veamos esta línea teórica de la siciliana, que aparte hay muchos jugadores que utilizan esta defensa. Bueno, las partidas siguió a los derroteros de este ataque inglés, de esta variante de la siciliana Naidor, donde se había jugado ya en la primera ronda, y esta posición se dio en la primera ronda, entre Caruana, entre el propio Bacherla Griff, es una posición muy conocida, y aquí hay dos jugadas principales, G5, esta es la línea principal, y torre G1, que fue la elección de Caruana en la ronda 1. Se había salido. Caruana, precisamente, había jugado ya G5 anteriormente, de hecho, esta partida toma de modelo la partida Caruana-Gelfan del año pasado, de Moscú, de 2013. Tras G5, aquí las negras juegan B4, la alternativa es caballo H5, aunque se juega bastante más B4, tras caballo E2, caballo E8, y ahora tenemos esta carrera de peones de ambos flancos. Las blancas juegan F4, negras A5, y contra F5, A4. Como vemos, cada bando quiere comer la pieza del rival, y se preocupa no de escapar, sino de atacar al adversario. Bueno, aquí se jugó F por E6, ¿no? Esta es la jugada que había utilizado ya en su momento el propio Gelfan. Aunque la principal aquí, bueno, la mejor, la que se podría considerar la mejor, y por donde creo que deben de tirar las blancas, tal como está la teoría, para intentar sacar algo de ventaja, sería caballo B de 4. Hay una partida muy famosa también, que se jugó hace unos años, entre Cariaki y Anan, que había ganado Anan con negras, una partida bastante bonita, que también había dado un impulso a esta línea, y es bastante interesante. Sería con caballo B de 4, y aquí tras E por D4, bueno, las blancas hacen esta jugada, lógicamente, la idea es, bueno, si voy a perder mi caballo, prefiero que el negro pierda un peón central, y además que de momento pueda tener algo la posición algo más cerrada, ¿no? Ya que el alfil sigue cerrado. Tras E por D4, caballo por D4, aquí las negras suelen jugar B3, contra Rey B1, B por C2, caballo por C2, y aquí alfil B3. Hay otras jugadas, por ejemplo, alfil por A2, también la jugó el chino Bush y Anzi, ante Motilev, ya en el año 2007, aunque alfil B3, también se considera la más utilizada, y aquí tras A por B, A por B, caballo A3, tenemos un momento importante, caballo E5, esta es la principal, y aquí hay dos jugadas, H4, aunque la alternativa aquí sería Dama G2, por ejemplo, una partida de Popov contra Mozartov, en la India del año 2013, hay algunos ejemplos más, y H4, tenemos dos partidas de referencia importantes, ¿no? El año pasado, Cheparinov jugó Torre A4, jugador muy teórico, ante el chino Wei Yi, juvenil este, en Islandia, Torre A4, y tras Torre H3, aunque esta no es la mejor jugada, creo que Dama G2 es la que puede dar un poco de ventaja a las blancas, tras Dama A8, aquí sacrificó la calidad, y bueno, consiguió unas tablas, aunque la posición, ya os digo, es bastante interesante, tampoco es obligatorio para el negro, y la jugada anterior, que había jugado el propio Anan, aquí en vez de Torre A4, era la jugada Torre A5, con esta había conseguido una bonita victoria ante Cariaki, tras Dama C3, en el 2006, en Wicam Cid, Dama A8, al Cil G2, encontró una muy bonita jugada, ¿no? Caballo C7, y de repente, se quedó perdido, ¿no? Tras Dama por C7, simplemente, Torre C8, Dama por E7, Caballo C4, y tras G6, H por G6, F por G6, Caballo por A3, B por A3, Torre por A3, bueno, un ataque imparable, que acabó, con dos piezas de menos, pero acabó dando, bueno, era Mateo ganando la partida muy bonita, ¿no? Cariaki encontrará. Esta había sido una partida bastante conocida, bastante interesante, pero bueno, ya digo, los tiros irían por aquí, ¿no? Por Caballo B, D4, una jugada que yo creo que el blanco debe de profundizar. F por E6 se considera más inofensiva para las negras, tras A por B3, C por B3, por ejemplo, E por F7 no da nada, tras Torre por y Torre por A2, Rey B1, Lama 8, Caballo G3, la posición está equilibrada, y unas tablas cortas ahí pronto entre Nájer y Kotkin, en Rusia en 2009, y aquí, tras F por E6, de nuevo, alfil H3. Esta había sido ya la idea que había utilizado Caruana, que ya no era de las más principales, aquí la principal era Rey B1, y hay varios ejemplos. Las negras pueden jugar con Torre por A2, aprovechando que Rey por A2, Jaque y Dama por E4, recuperando la torre, las negras quedan mejor. A Torre por A2 se suele jugar alfil H3, y por ejemplo, Dama a5, alfil por E6, Rey H8, y Caballo G3, ¿no? Una posición más o menos equilibrada. Esto se vio en Baramidze contra Nielsen, ya en el año 2006, y algún ejemplo más reciente, aquí en vez de Caballo G3, Dama de 5, fue jugado por Zapata, en el año 2009. Aunque esta jugada parece mala, tras Caballo C5, con lo cual Caballo G3 sería la jugada correcta. Y a Rey B1, en vez de Torre por A2, también se puede jugar Caballo C7. De hecho, lo probó Lichao contra Wei Yi, en el año pasado, en 2013, tras el alfil G2, Caballo A6, alfil H3, Caballo D5, sucia más o menos también equilibrada. Y aquí, alfil H3, bueno, Torre por A2, siguiendo la partida Caruana Gelfand, aunque la alternativa aquí es Caballo C7, que parece también bastante buena, y se jugó en Krimorutsko, Wogtas, que el polaco Wogtas, es un jugador bastante teórico, también gana en su momento en la lista de Anang, que vio también jugar esta variante, y tras Rey B1, Dama C8, bueno, la posición está equilibrada, consiguió ganar, pero bueno, sería una alternativa, jugar Caballo C7, en vez de Torre por A2. Contra Torre por A2, alfil por E6, Rey H8, y Caballo G3. Ahora sí, ambos jugadores, siguen la partida, que ya era un modelo único en ese momento, más o menos, entre Caruana y Gelfand, que fue así, tras Caballo C7, alfil C4, aquí jugaron Dama 8, Torre H, F1, se cambian unas torres, jaque, Rey C2, perdón, y se cambia el otro par de torres. Y D5. Bueno, este es el momento clave, ¿no? Esto es un poco el ejemplo que veáis, de que es un poco la preparación de hoy en día, hasta dónde puede llegar, estamos en una jugada 25, todo un terreno conocido, y sólo aquí llega la novedad, ¿no? del blanco. Esto es un poco la jerez de hoy en día, os digo, para estos super tops, y algunos no tantos, jugadores que les gusta preparar muy bien la apertura, pues con las ayudas informáticas, con los programas, con las grandes bases de datos, pues se puede hacer una preparación bastante grande, y hoy en día, pues es muy difícil sorprender, ¿no? Aunque, bueno, siempre a veces quedan algunos huecos, se puede trabajar profundamente en una posición, o simplemente, pues probar, a ver si el jugador rival, pues no acepta con las mejores, se puede conseguir ventaja, y si no, pues te ponen las buenas, pues muchas veces no queda más remedio que aceptar, pues el empate. En esta posición, cuando ya le había comentado la partida, Caruana-Gelfan, la mejor jugada, la que aparentemente parece la mejor jugada, es tomar en D5, que todavía no se ha probado, ¿no? Me queda la duda de que alguien llegue a esta posición, y la acabe jugando, ¿no? Creo que si tomamos de dama, al fin C4, el final sí que puede ser mejor para las blancas, sin las damas, y tras caballo por D5, simplemente alfil F2, jaque, rey G1, rey B1, perdón, y caballo F4, aquí H4, probar esta posición. Objetivamente, es igualdad, pero bueno, creo que con la pareja de alfiles, y cierta iniciativa, el rey ahora está más protegido, bueno, objetivamente las reglas, en el caso no tienen mucho problema, pero, puede ser por aquí que las blanques traten de conseguir algo, aunque creo que yo creo que, para meterse en esta variante, para el blanco recomendaría profundizar en caballo D4, creo que le da algunas opciones más, que aquí, ¿no? Este final es bastante más igualado. E por D5 sería la jugada que creo que hay que acabar probando, y H4, fuera la famosa partida de Calwana Gelfand, que H4 era una jugada dudosa, tras D4, alfil G1, caballo E6, dama E2, caballo de C5, el negro se quedó mucho mejor, de repente los caballos son fuertes, bueno, simplemente mejor, que luego acabó ganando. Se amenaza D3, los peones débiles, fuerte casilla de F4 también, y, simplemente, ya digo, el negro acabó ganando, y no está bien. Entonces, rayamos, prueba, dama F2, como novedad, ¿no? La idea, bueno, ocupar rápidamente la columna F abierta, y también en algún momento determinado, sobre todo, pues, dejar paso a la dama, y al alfil por la diagonal, G1, A7, pero bueno, lo principal es, sobre todo, la columna F. de hecho, aquí, también ante el salto F5, Bacher respondió con G6. En este momento, y en la jugada siguiente, Bacher tenía la alternativa, dama C6, jaque, rey B1, D4, ¿no? Y si dama F7, perdón, dama E6, ¿no? Y el negro queda, queda bien, sin ningún problema. Tanto ahora como después, quizás hay que jugar aquí alfil D2, con posición igualada, ¿no? Se jugó G6, primero la partida, aquí el blanco hizo H4, pero de nuevo creo que hay que jugar E por D5, que es mejor, no se puede dejar que ese peón avance, porque las regras entonces no tendrían ya ningún problema. Y tras H4, Bacher jugó dama F8. Quizás no es la mejor jugada, objetivamente, aunque es difícil para materializar ventaja en esta posición para el blanco, pero de nuevo, dama C6, rey B1 y D4, otra vez me parece más fácil para igualar, ¿no? Y si dama F7, dama E6. Tras dama F8, las blancas cambian damas, y bueno, al final se puede valorar como un poquito mejor para el blanco, aunque muy difícil de concretar, ¿no? Tenemos poco material, hay una debilidad aquí, pero también los peones blancos de B3 y B2, aunque se caiga este peón, no son gran cosa, y las negras tienen rápidamente, pues, dos caballos y su posición bastante sólida, ¿no? Digamos, bastante reducido el material. El único problema es que el rey está un poco lejos, y el rey blanco está muy activo. De todas maneras, aquí jugó al fila 7, esta jugada me pareció un pelín extraña, y creo que, si quieres hacer eso, primero come, y luego vete a A7, y aún así me pareciera interesante la jugada rey D3 directamente, ¿no? Si D4 al fil D2, y si caballo D7 al fil H3. Tratando también, ¿no? De llevar nuestro rey rápidamente, hacia, posiblemente, el franco dama, aunque no es fácil progresar, pero creo que esto por ahí podría ir un poquito mejor para el blanco. Contra al fil E7, aquí de nuevo me sorprendió la jugada de Bacher, creo que, jugó D por E4, creo que es mejor D4, más fácil para igualar, lo que habíamos visto, lo que habíamos visto en varios momentos. Creo que esto está en el aire, las negras tienen en el aire un posible H6, tratando de destruir todos los peones del flanco de rey, y este al fil incluso puede quedar un pelín cortado, ¿no? D por E4, tras al fil B8, caballo por E6 y caballo por E4, ahora H6. Las negras siguen con su política de cambiar peones, simplificar la posición al máximo, para realmente estar cerca de las tablas. Y aquí el blanco jugó al fil C4. Creo que otra vez, un poquito, por lo menos más interesante, es jugar rey D3, tratando de llevar el rey, a lo mejor a C4, y luego tratar de personar el peón B. De momento, el peón de G5 no se puede comer, por el ataque al caballo, y el caballo tampoco puede mover, porque cae el peón de E5, con lo cual, bueno, las negras tenían un poquito más atadas, y creo que las blancas pueden decir que tienen una ligerilla ventaja, ¿no? Con rey D3. Difícil, pero por lo menos algo más que la partida. Porque tras al fil C4, las negras cambian en G5, y ahora sí, acercan su rey, las blancas también, y rey F8. Claro, en esta posición, jugaron rey E3. Había una idea interesante, que era caballo F6, por lo menos tratar de complicarle algo, el juego al negro, por supuesto, no vale, no con la esperanza de que nos coman, al fil por, peón por, de repente da ventaja decisiva al blanco, porque los caballos están clavados, y no se puede jugar rey F7, para comer el peón por al fil por caballo, que estaría clavado el caballo de E6, como veis aquí. Entonces, esto sí que sería ganador, pero cada caballo F6, simplemente, por ejemplo, una jugada puede ser jaque, rey E3, y ahora, por ejemplo, al fil D6. Pero bueno, todavía esto, un poquito mejor que la partida. La partida, tras rey E3, jugaron al fil D8, para dejar paso, a que venga el rey, y aquí ahora, el blanco se decidió a comer un peón, pero objetivamente, la posición lleva a la partida. Tras al fil por E6, caballo por E6, y tomar el peón de E5, las negras toman en G5, jaque intermedio, rey E8, comen en B4, pero tras caballo por E4, y re por E4, pues este final, objetivamente, son tablas, porque los peones doblados, pues, no cuentan mucho, es casi como si tuviéramos, el peón de más, que prácticamente es decir que es simbólico, ¿no? Ambos tienen un peón pasado, y la partida está totalmente, igualada. Se firmaron las tablas aquí. Una partida interesante, sobre todo desde el punto de vista teórico, en una línea bastante crítica de la siciliana, y, bueno, que demuestra un poquito, hasta donde está hoy en día, pues, analizada la teoría, estos grandes maestros de élite, donde tienen, pues, su preparación bastante profunda, y, bueno, una línea que puede servir a muchos jugadores, que jueguen con blancas o con negras, y que realmente, pues, la novedad de Rayabo, daba F2, sigue sin aportar, realmente no cambia la valoración ni nada, simplemente, pues, una idea, es que mejorar el H4 de Caruana, casi era bastante sencillo, porque aquella jugada sí que había sido dosa. Aquí me quedan, yo de esta apertura, sacaría dos conclusiones, ¿no? para el blanco, tratar de jugar la línea de caballo de 4, creo que da más que esto, y jugando esta posición, jugando esta variante de la partida, creo que hay que tomar el de 5, ¿no? en algún momento, y en el final, quizás probar en algún momento dado, la variante con, tratar de activar el rey, ¿no? he hecho un falta de menos eso, que, ya digo, de todas maneras, objetivamente, es una posición difícil de ganar, las negras contan con bastantes recursos, pero bueno, también se juega sin ningún riesgo, ¿no? para el blanco de perder en ese tipo de finales. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, seguiremos atentos a este, a este Grand Prix de Tasken, a ver qué jugadores salen, de momento, Bacher, ya digo, sigue líder tras 3 rondas, se juega la ronda 4, y después hay ronda de descanso, y, no digo, este torneo, todavía no se aclarará, cuando acabe el torneo, se aclarará un poquito más, tras dos torneos, ¿no? Recordad que cada jugador va a jugar 3, muchos les quedará ya solo un torneo, ¿no? Por puntos, pues los dos, dos plazas para el torneo de candidatos. Gracias.